Porque la mujer celadora no consta dentro de esos estatutos. Entonces lo primero que pedimos es eso, que nos regularice nuestro estatuto. Somos los primeros que recibimos a ese enfermo y siempre hemos estado en primera línea, pero primera línea para ese enfermo, no en el plan de seguridad y prevención hacia nosotros mismos.